Muy buenas a todos chavales, estamos en Blackout, soy Fesback Y chicos, hoy os dejo una partidaza en la que el lag, chicos, el lag pues... Me pasa una mala pasada, me pasa una mala pasada del horror Por cierto chicos, si estáis viendo esto seguramente esté en directito Así que tenéis el enlace en la descripción y podéis pasaros a saludar Y nada, espero que os guste la partida, si queréis más Blackout ya sabéis Dejádmelo en los comentarios ahí, Fes, queremos más Blackout Y yo lo subiré sin problema porque me parece un juegazo Además, me acaba de despertar porque se me ve la cara de subao en todo el vídeo Me acaba de despertar por la mañana, no pensaba que iba a sacarme esta partida Y bueno, la grabé igual, pero tengo una cara de subao durante todo el vídeo que no veas Espero que os guste ¿Problema? No hemos encontrado nada Y ahora aquí Bueno, tenemos ya una rampa... Algo salgo, gente No lo voy a poner a por cuatro porque va a ser suicidarme aquí, pero... Aquí vamos a un botiquín, esto Ah, no hemos puesto la por dos, vale, ok La pistola fue un accesorio, ¿sabes? Y ahora todo fuera Ponemos esto Esto para adentro Y ya estaría Y ya estaría Vamos a ver qué encontramos por aquí Esto lo voy a cambiar por esto Ponemos el silenciador Esto es el cañón largo Por aquí hay alguien Entrega de suministros en camino Bueno, parece que no hay nadie por aquí Esto lo podemos poner por aquí Yo juraría que antes he escuchado algo Yo juraría que antes he oído algo Gente, habíamos caído aquí Como para no ver a nadie ahora ¿Veis? Eso está todo looteado Y seguramente estén en la siguiente casa Pero además Fijo, ¿eh? Fijo, fijo Ahora Retiarnos esto Esto por aquí Una bendita Y nos tiramos una bendita Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Voy a tirar Esto aquí Y le voy a pillar Esto del tirón Vale Vale Vamos a coger aquí Esto Y así Ok Y... Y esta va Vale Te he visto Vale, por lo menos le tocamos un poquito la cara Avisao queda Avisao acaba de quedar Para que sepa quién Un fucking man de aquí Está por ahí fuera Lo hacemos así Venga Los dos para el lobby Los dos para el puto lobby Esto para el pecho Y esto Que Me lo llevo Yo Falta el otro que me está por ahí No sé si es con cuidado Porque alguien Tiene que quedar seguro Bueno Voy a llevar esto Y de aquí Accesorios Ya lo llevo todo Vale Vámonos Por aquí no hay nadie He escuchado pasos Me ha aparecido Vale Pues sigamos Estaría guapo Encontrarse un AK Hostia No miro si llevaban estos O algún AK Tío Este no Pero el otro Bueno Aprovechar Voy a tirar esta mirilla Y voy a pillar la por dos Así Mejor Pues no he mirado Si este llevaba un AK Tío ¿Qué es esto? Ah La hola que he tirado No No llevo Bueno La rampa también Espérate La rampa la quiero usar de cerca Así que le vamos a poner La hola Ahí está Y por ahí hay tiritos Vamos por ahí Vamos por ahí gente Vale Lobby para ese Ok Nos ponemos full Sin problema Y estoy escuchando un montón De tiros por ahí Balas perdidas Que hayan por aquí Uff Que llevas uno al lado Hijo Oh my god Que llevas uno al lado Hijo Hola Me dejas ponerla Hola Vale Y llevo una por cuatro Se lo voy a poner a esto Y esto lo voy a tirar Y así vengo a este Y me llevo Esto Hostia 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 Ahí lo he visto Ahí lo he visto Y me la ha quitado el otro Me voy a quitar aquí El otro cabrón Entrega de suministros En camino ¡Atención! ¡Atención! Eso por quitármelo a Tranquil Bajo Eso por quitármelo a Tranquil Cinco segundos Me ha quitado hasta aquí el tío Ya habríamos seis Ya Vamos a pegar las cubitas Porque nos va a hacer Bastante Bastante Falta Llevo una K Llevo una K Y yo no me puedo resistir A una K Aunque pierda vida, gente Es una K O sea Del tirón Corro más que la zona No lo sé Vamos a retirarnos para la noia Por si nos apuntan Saberlo Bueno Corro más que la zona Eso está guay Así no me hace falta pillar vehículo Por ahí por la derecha Se pegaban A full Voy a tener que cruzar el río En algún momento Igualmente Voy a tener que cruzar el río Igualmente Se están andando por allí Pero muy lejos Muy Pero que muy Lejos Lo malo es que la gente Va a estar campeando En la puta casa ¿Sabéis? Bueno Vamos a cruzar ya, ¿no? Más vale quitárnoslo ya de encima Más vale quitárnoslo ya de encima Me cago en la leche, tío La otra que me la ha quitado Porque yo le estaba disparando Que flipas Y digo ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Y era porque se le había cargado el otro Y quien me estaba pegando Era el de arriba, tío Y no lo estaba viendo Con todo el fervor de la batalla, ¿sabes? Vamos, su estampa, tío Dentro de esta casa hay uno Si es que le voy a ir Vale Vale Por ahí se están pegando también Se están dando una guapa Buah, me cierran cuenca, tío Uy, el lagazo No jodamos Hostia, por ahí se están dando una Que flipas, tío Creo que me están llegando Balas puto perdidas, ¿sabes? Ah, sí, de free De free me están llegando Vale, quedan nueve Tenemos que llegar a la zona Vamos bastante guay Porque además llevamos el sniper, ¿sabes? Y eso Y eso Me tiro otra paranoia Se pone encima No sé si se estaquea o no No tengo ni idea Pero donde cierra Ya os adelanto Que es un mierdón, gente Ya os lo adelanto Que es un mierdón máximo, gente Voy a andar andito ahora Porque aquí detrás de cualquier piedra Puede haber a alguien, ¿sabes? Detrás de cualquier pequeño sitio Puede haber una ratita Y más a estas alturas de la partida Ya os digo yo Que son tenebrosos Estos momentos Hostia Y el lag que hay también es tenebroso ¿Sabéis? He escuchado pasos Hostia El lag, tío Me va a jugar una mala pasada Me va a jugar Muy mala pasada, tío Como pierda por el lag Me voy a cagar En todo lo cagable A ver si os lo digo Donde cierra Es joder, macho Con los teleports Mira, mira, mira Es impresionante, tío Es impresionante No me quiero cabrear Como en un PvP Me maten por el lag Me voy a cabrear Esto tiene pinta De que va a acabar muy mal Hay un helicóptero ahí Y ahí arriba Joder, me voy a estar Transportando, tío Joder, hermano Me está apuntando otro Puto lag, tío Que creo que no puedo salir de la zona Mira, no me sube ni la vida, gente Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Gente Con este lag Si gano No va a ser No sé ni cómo va a ser No sé ni cómo va a ser Eso posible Con el lag que me llevo, tú Mira, mira, mira Me voy a estar transportando, tío A este no sé cómo Joder, macho Puto lag, loco Puto lag, loco Yo lo siento mucho No quiero campear, pero Pero me voy a quedar por esta zona Porque Con el lag que llevo Es que no puedo hacer nada, gente O sea Mirad esto Es que me voy teletransportando, tío Y aún quedan siete, ¿sabéis? O sea, si gano esto con este lag Suelta en la vida, ¿sabéis? O sea, va a ser una Auténtica locura Es que están ahí, tío No debería ir No voy a ir, gente No voy a ir Porque es que me voy teletransportando Ya es Han llegado hasta balas perdidas aquí Ya solo me queda Que me cierre por aquí Y esperar a que se maten, gente Pues es que no hay otra Es que no hay otra E intentar pillar al último Y meterlo en el snipazo Esta Y ahora Es que mirad Me voy teletransportando, tío Y ahora mismo no puedo hacer otra cosa Ahora mismo, gente Yo no puedo hacer otra cosa Mira, mira, mira Me voy teletransportando, tío Me voy teletransportando Nada Que se maten Quedan cinco Es que no puedo hacer nada, gente Es que me voy teletransportando Pero, ¿qué es este lag? ¿Qué es este lag? No lo entiendo ¿Qué es este lag? ¿Por qué voy teletransportándome? No quiero No quiero Caca Caca Telepots Caca Caca A cuánta vida se ha quedado Qué puta rabia de lag, tío De verdad, eh De verdad Qué mierda más gorda He visto como el tío se teletransportaba Mira, mira, mira Qué locura, tío Mírate esto, tío Mírate esto Lo tenía ahí Pero lo voy a teletransportarse al pavo Y el pavo no sé cuánta vida se habrá quedado Ahora está a 150 No sé cuánta vida se habrá quedado Me cago en su estampa, tío Era una partidaza Qué puta rabia, tío De verdad De verdad La voy a subir igual Porque es que esta partida Si yo no yo gasté en este lag Os aseguro que la podía haber ganado Pero súper fácil Porque además tenía a estos dos en esta casa Les venía por detrás Y los destrozaba a los dos Y me pasa esta mierda Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Aún así, si os gusta Blackout, chicos Yo no tengo problema en subirlo Me parece brutal Y le estoy dando bastante caña Así que si queréis Blackout apoyar este vídeo Con un buen lecaso Y seguiré dándole cañita Qué rayada, tío Maldito loco Qué rabia, tío ¿Por qué? Y encima al final ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!